En las últimas semanas he estado en muchos colegios, con muchos estudiantes que están a punto de graduarse. Y siempre pregunto, levante la mano que quiera estudiar algo que tenga que ver con TICS. Menos del 3% están interesados y eso pues se comprueba con las estadísticas que tienen los decanos de las facultades. Y es porque, pues dicen los decanos, no lo decimos nosotros, que es porque hay un concepto errado de lo que significan estas carreras. Los muchachos hoy en día terminan el colegio y como ya programan en Facebook y manejan los computadores muy bien, creen que ya, pues para qué, eso es una cosa que se aprende fácilmente. Y hay un concepto errado sobre lo que son las carreras que tienen que ver con TICS. Yo los invito a ustedes a que nos ayuden en estas campañas también para que tengamos una buena base de talento.